Mientras el presidente no polemizó más sobre la negativa del INAI a su petición de investigar y publicar los ingresos del periodista Carlos Loret, hoy el presidente pidió autorización al periodista para hacer públicos sus ingresos. Lo cierto es que yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese instituto. No dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer. Si él me lo autoriza. Nada más para probarle que no es una exageración y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes.